Acho, Ibi, buenos días, aquí estamos de nuevo que vamos a reaccionar, Arcángel dice que es más lindo que su mujer y discuten, vamos a darle. Y no la tiene. Fucking maravilla. Y no tenemos más. Se siente una afección, ¿verdad? ¿En qué está hecho? Mami, me están diciendo cabeza de huevo. Y yo, yo, me están diciendo cabeza de huevo. Pues a los que me están diciendo cabeza de huevo, ustedes debieran estar preocupados. Porque no se sabe entonces cuál es el huevo que le va a gustar a la gata tuya. Si este de arriba o el que yo tengo abajo, ¿cuál de los dos tú quieres? Papi tirando from tú, papi al cabo. Oye, it's just me, niggas. Yeah, I gotta deal with that shit. ¿Quién tú, mami? ¿Mami? Tú, mi amor. ¿Con qué comentario? Normal, pero yo soy yo artista. Yo no soy una persona normal. No, yo no dije nada. Yo sé, I gotta deal with that. Mujeriego. Arcángel, mujeriego. ¿Cuál de los dos? Lo que ellos no saben es que se te encogió. Lo que ellos no saben es que se te encogió. Mira para allá esa gente, pero ¿y qué? Mira, mira. Ese parque está lleno. La gente no se casa. Ah, el pal puesto chula, acuérdate. Yo te lo estoy preguntando hace rato. Hace rato te lo estoy preguntando. No, baby. No, no, no es por nada. Yo me estoy, yo. Yo me estoy poniendo demasiado bonito. Si los años te acertaron bien. Lindo. Hermoso. Sí. Tenemos a la mujer de comentarista. Mira, mira, mira. En qué poniéndose sexo. Papi, arca. La fucking bestia, baby. No, no, no. Nosotros nos recortamos y después llamamos al barbero. Y el barbero llegó y nos ubicó. Y ubicó. Pero nos pasamos la máquina. Me estoy poniendo lindo, oíste, prima. No es por nada, pero los años pasan. Y yo lo que me estoy poniendo es lindo. Lindo, brother. Esto es para los tiempos de la pandemia, ¿ok? Cuando estábamos todito enterrados. De la barba la bajamos un poquito. Haciendo 100 dólares. Y no, ninguna carne, ¿sí? Capo. Antes de yo meterme al carro, yo me lavé las manos con sanitizer. Bueno, él no estaba ahí en el live. No te vio. Mira, dame un break. Vamos a estar el cabrón sanita ahí se le dice. Marcel, está durmiendo. Ah, bueno. Buenos días, buenos días. Aquí que estaba en public. Ubica, capo. Otra vez. ¿Os acordáis para los tiempos de la pandemia? Todo lo que pasó. Y nos enseñamos que lavar las manos con gel. Entrar con guantes, con mascarilla en los supermercados. Diablo, papi. Fue una tremenda locura. No te di hora hoy porque... ¿Cómo te vas a churar? Faltas. Incluso había un tiempo que tenías que llevar la mascarilla dentro del coche también. Ah, pero es que está el gasolina también en el cielo. Sí. Otra vez. Me voy a llevar la perra que le corté la oreja. Y es en Gamefield. Y yo te iba a preguntar si cuando yo regrese ahora... Ah, está bien. Pero mañana es Easter. ¿Mañana es Easter? Pero digo yo, no sé porque como un nene. Tengo los huevos pintados. ¿Qué le pasa a ti? De rosado. Ah, está roly. Está roly, wey, wey. Está frío. Hoy, wey. Está loquito hoy, wey. Me alcancé. Está bien, dale. Pues cuando tú te despiertas y eso, que no hay prisa. Mañana, tú tienes que... ¡Qué manera de quererte, qué manera! Toma. ¡Qué manera de quererte, qué manera! Oíste, papi. Papi, viene pelicado. Es que él está en live, nene. Y le está cantando a sus fanáticas. Sus fanáticas. Está flipando. Que últimamente tú te ves más feliz. Que yo te abré. No, mi mamá. Allá ando con mi mamá. Mírala ahí. Allá ando con mi mamá. Joana, mami, está bien. Ahí en su casa tiene que estar. Está trancada. Porque tú sabes que hay que cuidarla. No puede estar jangueando mucho por ahí. Porque ya... Carmen tiene una edad... Atractiva para ese virus. Hay que tenerla allí, trancadita. Justin está cuidándola. Pam, 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 pam. Qué maravilla. ¿Quieres las veganas? Ahí no las venden. No, por eso. No, por eso. Yo he hecho gasolina aquí y ya. No, 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 no. Que el otro puesto está cerrado. Donde venden las veganas. Los indios no abren. Que el sitio me va a decir. Los indios no abren. Y vengo a todos. ¿Dónde las compré? Vengo, pero ¿dónde las compraste? Ahí mismo. Ey, deja de estar manoteándome. ¿Tú sabes lo último que le pasó a la persona que me manoteó? Dicen que terminó aplaudiendo con los pies. Ahorita. Vaya persona, hermano. Está loco, ¿eh? ¡Cose la máscara! Venimos sin máscara. Papi, venimos sin máscara. Oye, oye, oye. Esto es demasiado de bueno, tío. Qué bueno es, hermano. Vinimos sin máscara. Ey, venimos sin máscara. Papi, y se tapa, ¿sí? Sí. Oye, oye. Tío, ponen a pensar en eso, papi. No salimos nunca para ningún lado. Chula, muévete. Mantén tu distancia de mí. Sí, 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 sí. Está con COVID. Papi, está con COVID. La máscara. Papi, la máscara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ese meme de arcancer es buenísimo el de papi venimos sin máscara yo capo y smell me capo vieron vieron allá deje 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 la máscara en la guagua estoy a distancia ahora calle loiza ojalá y yo estar en calle loiza yo extraño la calle loiza ojalá yo extraño mi vecindario la calle loiza De la calle Calma De Papi Alta Yo no aguanto Mucha vaina chula Pero yo sé lo que tú aguantas Tú aguantas una paca de esta Para resolver tu vida Y no hacer más nunca nada Tú la aguantas Sí, tú la aguantas Tú la aguantas Pero Eso no te toca a ti Lamentablemente por ti No estás en esa posición ¿Qué le pasa al cáncer, tío? No estás en la posición Vamos a hacer conciertos Cuando nos dejen salir Y se puede hacer conciertos Ahora mismo tú quieres ir a un concierto Porque yo no quiero gente al lado mío Y gritándome menos Y escupiendo Y ahí pisando Y habiendo hombre, ¿no? Hombre, ¿no? Yo no te puedo decir dónde yo vivo Porque yo vivo en Nueva York Yo vivo en la Florida Yo vivo en Puerto Rico Si me da la... Papi, yo vivo en todos lados Eso es lo que está diciendo Vivo en República Dominicana Yo no te puedo decir dónde yo vivo Ahora mismo estoy pasando más tiempo en la Florida Los Estados Unidos Porque mis hijos están aquí Y me cogió la cuarentena aquí Pero cuando esto se acabe Yo puedo elegir dónde yo quiero durar Un año, seis meses, dos años, tres O el resto de mi vida Y ahí yo les menciono los lugares Yo vivo en Nueva York Vivo en Florida Vivo en Puerto Rico Y vivo en República Dominicana también A ver, lo mejor del mundo es tú Vamos a viajar A un bulto Mete dos calzoncillos Dos pares de media Unas camisillas Un pantalón Y dos camisas ¿Por qué? No hay que hacer el equipaje Vamos para la casa de nosotros En ese país Ahí hay ropa Eso está durísimo Vivo Venga, que hay que comprar ropa Porque no tenemos ropa ¿Qué? Vamos por un lugar Donde tú abres tu propia gaveta Y ahí hay ropa Puede que Si tienes mucho tiempo Que no visitas ese lugar Pues te encuentres Con un par de cosas viejas Y eso Que eso es lo que me pasa a mí A cada rato Ave María Pobrecito De verdad Ay bendito Jack A Max Max Y ya Papilla Y no podía Y no podía Aquí está Este Papi se le cambió la cara Papi al ca... Te voy a llevar la perra A cortarle la oreja Hoy Voy por ahí este señor Señor Austincito Ay, que me... Ay, Bárbara, te vas a ir... Que si me quité el pelo Que si me quité el pelo No, yo me puse pelo Toma No ves que tengo el pelo más largo Yo no me quité el pelo, no Yo me puse pelo A día de hoy, 2023 Arcángel está calvo, baby No ven? Habrá gente morona en este mundo De verdad Pero por qué Dios mío, por favor Por favor Sácame a esta gente de mi vida Llévatelos de mi life ¿Qué le pasa, tío? I was not pumping gas, nigga Did you saw me pumping gas, nigga? Papi, did it all You saw me Pumping gas I wasn't pumping gas It was my wife, nigga Nigga What the fuck ¿Qué es lo que le pasa, puñeta? Tú me viste a mí con... Echando gasolina Tú me viste a mí O tú me viste en un puesto de gasolina Siempre hay envidiosos, hermano Tirando Yo entiendo Usted me vio en un puesto de gasolina Tú no me viste a mí con la pompa Echando de gasolina Pablo Voy a gastar el cabrón sanitizer Yo no he tocado a nadie Es que siempre es un gilipollas Que en el directo te va a tocar los cojones Obligado Y yo también estoy preocupado por ustedes Pero Tienen que preocuparse por ustedes también Pues yo estoy bien ¿Quieren que me he hecho otro poquito? Para que ustedes se sientan bien Y entiendan bien Esto no hace tres carajos tampoco Tienes que lavar y lavarse las manos también Cuando llegue a casa Hostisito está en el live Empaquetándose con la gente que está discutiendo Hoy El nene Nunca me había sentido Que la cabeza El aire fluye tanto Yo lo más que tengo es sanitizer Prima Tengo sanitizer ahí muchachos Yo me Yo me artille Con esto nosotros estamos cubiertos La cabeza Sienta la cabeza es rara Sí, Hachi Cuando me metí a bañar Me cayó ese chorro ¿Por qué tú me ibas a decir? Parece que ibas a decir algo No, que ella se llama Álvaro No, no te veo Ok, mi amor Ya vamos a ir a buscar la tuya Ahí hay un smoke shop ahí Espera ahí Que si me veo bien Que yo me veo bien Yo me veo cabrón Papi, el cárcel dice que se ve cabrón Oh my goodness Va a seguir Yo me veo Señora, yo estoy compartiendo Pero que Oh my god Sí voy a seguir Sí voy a seguir porque me veo cabrón Es cierto Estoy hasta mal Yo soy hasta más lindo que tú Oh papi, le tiró Es que es verdad Es cierto No voy a discutir eso No tienes Tú no estás ready para esta discusión Para esta conversación Tú no estás lista para esta conversación Porque yo Sabes Papi, el cárcel viene creído Vamos a hacer una encuesta Y vamos a poner los fanáticos a votar ¿Quién es más lindo, tú o yo? ¿Entiendes? Ya eso Es verdad mi gente Los que me están viendo Yo no le diría jamás eso a mi mujer Y encima es al revés Porque Ella es muchísimo más guapa que yo Porque es preciosa Pero baby Como le dicen eso Arcángel, tío Esto tiene que cambiar Cuando usted tenga su pareja y eso Usted no tiene que decirle a ella Que ella es más linda que usted Para que ella se sienta bien O por tú ser caballeroso y eso Eso es embuste Ok, pero si es bonita de verdad Le puedes decir que es preciosa Que es guapa Ya no que es más guapa que tú Pero que es bonita y es preciosa baby Eso es real Si no lo es Oye, no lo es Pero si lo es baby Pues obligado Caso mío Yo soy más lindo que la esposa mía Normal No es siempre que la mujer Tiene que ser más linda que el hombre Hay veces que el hombre es más lindo Y a ella le molesta Que yo le diga de verdad Que yo soy 10 veces más lindo que ella Papi, la mujer cayó Se cayó directo 100 veces Es que es cierto, mami No, 10, 100 veces Mira mi boca Mira, mi boca es más sexy que la tuya Es muy hermoso Sí, es cierto Mira Papi, mi boca es más sexy que la tuya Esta boca Dale Sabe, a ella no le gusta Pero es la realidad Dale Tú no puedes tapar el sol con un dedo Soy más lindo que tú Por mucho Esto aquí está cerrado Y ella se pasa discutiéndome Esto está abierto Te dije que eso está cerrado ¿Entiendes? Te encojona Me encojone esto Tuve que bajarme de la guagua Soy más lindo que tú Pero por mucho Se encojona bastante el cáncer Hay que decirlo Cabrón No, que si poquito ni nada Uff Ya Papi, deja eso Tuve que bajarme del carro Mega cabrón Tenemos esta discordia desde ayer Ella y yo Sí Me le paré al lado Y le dije Tú mira mi nariz perfilada Uh, mira esta boca Uh, mira esta ceja Soy más lindo que tú Ya Entraron un CV Eh, buen morning Papi, andamos sin máscara de nuevo O sea, hombre, gá No sé qué nombre le gusta decirle a la mujer Ah, mami, qué bella tú eres, gá Tú eres la bella, Kiko Para que ella se sienta bien Si es mentira Dile la verdad Dile que tú eres más lindo que ella Ahí está, si es mentira Sí No Let me get a couple of pads Of the special sweets, please Let me get at least five 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 Five, you're in the bag How much is that? Five, thirty There you go No, I'm good Thank you, brother No, no, no It's all good You too ¿Estamos ready? Ready Estamos a hablar inglesa Arcan, arcan La mujer cayó, eh Vieron 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 Ustedes vieron Ya no habla Ni Arcángel habla Qué tremenda Qué tremenda discusión De mierda Es esa, tío En serio Es que es alucinante, hermano Y mira que Arcángel Me gusta mucho como artista Pero lo veo ridículo Que tenga una discusión Con su mujer Desde ayer Por esa tontería ¿Quieres hacer algo hoy? Ponte la pinta más dura que tú tengas El maquillaje más duro Y hoy tú y yo Vamos a hacer un showdown Un showdown De belleza Te voy a tirar una foto hoy Con el traje Los tacos Todo lo más cabrón que tú tengas Baja de eso, chula Que te estoy hablando Te estoy diciendo algo Increíble, brother Ok, baby Espero que os haya gustado El directo De Arcángel En la pandemia Ok Así que nada Suscribiros Dadle like Que Dios os bendiga Y que tengáis un buen día